Hay quienes podrán decir si eres mejor, no, Memo es mejor, no, el Cone es mejor. Aquí lo importante es que todos ganemos. Si el técnico dice que vas a jugar o que vas a apoyar o que vas a estar en banca, realmente estamos por el mismo objetivo. Aquí es que México gane, no va a ganar Memo, no va a ganar el Cone, no voy a ganarlo. Somos personalidades diferentes, somos cada uno, somos arqueros diferentes. Yo creo que aquí no hay nadie seguro, realmente tienes que trabajar fuerte día a día y bueno, tengo que mostrarme trabajando fuerte para poder estar allá, hasta que ya pise bajándome del avión allá en Sudáfrica, cuando puedo decir que ya estoy allá. Estoy aquí por mi trabajo, realmente el Cone y Memo son grandes arqueros, pero bueno, yo aquí vengo a poner mi granito de arena.